hola hola youtube bueno en este video les traigo este skin que siquiera no se lo van a descargar en el que esta en el vlog les voy a dejar el link y la descripcion viene de varios colores y bueno este skin solo se puede poner abajo ok? igual que el otro que les di, pero les traigo la solución para poder ponerlo arriba, ok? para poder ponerlo arriba y así todos felices bueno, les voy a dar el ejemplo con este skin con este skin que bueno es uno de los skins de es uno de los skins que si quieren se van a descargar bueno, antes de ponerlo en la carpeta de rocket dog la de skins lo tienen que abrir la carpeta la carpeta de la skin y se van a la a la imagen del del skin en este caso seria esta ok? y la tienen que dar vuelta aqui yo la voy a dar vuelta con este con el mismo visualizador visualizador de fotos que trae obviamente todos los los windows porque bueno, la dan vuelta asi que quede boca arriba ok? y solo ya la cierran y se va a guardar por defecto que se va a guardar asi sola después la cierran y ya pueden copiar su imagen y ponerla en la carpeta rocket skin y la pueden pegar aca y ya la carpeta se llama azul le da un botón derecho opción en el doc azul y como pueden ver ya esta derecha ya y eso ok? yo voy a eliminar esto porque obviamente yo ya la tengo ok? y bueno eso seria todo esto lo pueden hacer con los con con el skin anterior que les di con todos los skins que quieran y bueno es un pequeño tip y bueno nos vemos en otra vida bye bye bye